El 25 de julio de 1522, Cristóbal de Olid, con su numeroso ejército, llegó a las inmediaciones de Etzintzunzan, donde los capitanes michoacanos, encabezando a miles de guerreros armados, salieron a encontrarlos. Olid les pidió que dejaran sus arcos y flechas porque no pretendía matarlos y así entraron todos pacíficamente a la ciudad. Pero en cuanto llegaron, los españoles dispararon al aire sus armas e hicieron escaramuzas para asustar a sus anfitriones. Luego vieron con repulsión los cuerpos de muchos hombres que poco antes habían sido sacrificados y, ante la mirada atónita de los michoacanos, destruyeron las piedras de sacrificio y las esculturas de los dioses que habían en los templos. Después se instalaron en las casas de los sacerdotes y aceptaron con gusto la comida que diariamente les preparaban. Unos días más tarde, sacaron 40 cajas con objetos de oro y plata que encontraron en la casa de Sinsicha y, aunque unas valientes mujeres intentaron detenerlos a golpes, los encargados de esos tesoros permitieron que los españoles los embalaran para enviárselos a cortes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!